América TV, el canal de Miami. Los estudios de América TV en Miami, Fernando Hidalgo Productions presenta... El show de Fernando Hidalgo. El canto que me llevó con nosotros es allá, el show de Fernando Hidalgo. Ya no hay que buscar más nada. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar con nosotros, ese público tan amable. Ahora vamos a presentar a un gran cantante, señoras y señores Que la palabra, ¿quién le dio la palabra? Yo le di la palabra, él no le dio la palabra Castro le dio la palabra, así se llama La palabra, caballero Quiero ser tu canción desde principio y fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu jazmín Ser el jabón que te suavice, el baño en que te bañas La toalla que deslizas por tu pie mojada Yo quiero ser tu almohada, tu redondecer Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser eso que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco y hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida y plato predilecto Yo comí, bebo de lo bueno y no temo la vida De mañana a tarde o noche yo no hago ni dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi música, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Eres todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da y que recibe El hombre que sabe querer Que se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer A la playa yo quiero ir a bailar Con mi ritmo te invito a guarachar A la playa yo quiero ir a bailar Con mi ritmo te invito a guarachar Oye, en serio, ¿quién te dio la palabra? Yo te di la palabra, en la mesa retompa te dieron la palabra ¿Cómo es la cosa? No, la palabra tiene significado especialmente para identificar a mi amigo como músico Tú tienes un ojo muy bello, ¿por qué no te quita los espejuelos? Es que la luz aquí... No, chico, las luces no La gente piensa que como que los espejuelos te dan más importancia O sea, mira, no hay nada que tenga más importancia en el rostro de una persona Que los ojos de la persona Porque son los que expresan Esto es una crítica muy constructiva, ¿no? Con los espejuelos no puedes expresar nada No puedo saber si me estás mintiendo Si me estás diciendo la verdad No puedo saber si eres sincero o no Así que, que se quite los espejuelos, ¿verdad? Dale, muchachos Mira eso Mira eso Mira, mira, una señora se paró por ahí arriba para verte los ojos y todo Tienes ojos de... conquistador Yo me imagino que tú con los ojos de eso debes tener un montón de fanáticas, ¿no? Bueno, sí, en estos momentos me encuentro disfrutando del éxito mío que se llama el Tuntún de tu corazón Ajá Que ha sido un número que en Colombia ha estado número uno desde diciembre del año de este año También en Europa, en Italia, en Francia Y es un número que me ha puesto a viajar por el mundo entero A pesar de Lady Que era parte de la orquesta Versailles cuando yo estaba aquí anteriormente Ya, y me imagino que te estás presentando en algún lugar por acá Sí, estoy en un sitio que se llama El Escondite en Broward Ah, se escondió ahora en El Escondite La palabra, verdad que es un orgullo tenerte acá con nosotros Vamos a seguir